¡Nosotros somos verdaderos conejitos! Ay, mi conejito era tan bandido, ay caramán Ay, mi conejito era tan bandido, ay caramán Subiendo a la cama no quiso bajar, ay caramán Subiendo a la cama no quiso bajar, ay caramán A la medianoche llegó sin razón, ay caramán A la medianoche llegó sin razón, ay caramán Para todos los que hacen radio, en todo el color Esto es tecno, para todas las discotecas En nuestro segundo momento, dos y dos ¡Escúñalo! Esto se baila saltadito, compadres ¡Hola! Ay, mi conejito era tan bandido, ay caramán Ay, mi conejito era tan bandido, ay caramán A mí me decía se va weaquil, ay caramán A mí me decía se va weaquil, ay caramán Robando a la novia de mi coronel, ay caramán Robando a la novia de mi coronel, ay caramán Palmas arriba, palmas arriba Eso es Haciendo la bomba